Cuando le digo a mis amigos y a mi familia que me voy a la India, me dice, pero vas a dejar Hollywood. Bueno, es que me voy a Bollywood. Es una de las industrias más grandes del mundo. ¿Qué es un director de fotografía? Soy el que cuenta las historias, pero de forma totalmente visual. Soy el que se encarga de traducir esas palabras del guión en imágenes, en luces, en contrastes, en colores. Pues lo que me ofrece la India, que no me ofrecía California o Hollywood o España, es trabajo. La India me ha atrapado porque he podido saltar de una película a otra, de un proyecto a otro. Yo ahora tengo una película que se llama Sampechattar, año 65, que es un thriller político, una farsa, sobre el año de la emergencia, el año en el que la democracia mayor del mundo se convierte en una autocracia. Yo creo que esa película va a ser un bombazo. Muchas veces tienes que acatar un poco de la estética, que todos conocemos como la estética de Bollywood. Iluminación plana, muchos colores, muy feliz, pero hemos conseguido llevar un cine de calidad a las salas mayores. Probablemente el corto HEO, curar, haya sido el que más premios me ha dado, más alegrías me ha dado. Mi lente ha capturado cosas que en otros países es inimaginable, el acercamiento que te dan esas personas. El trabajo del que más orgulloso me siento probablemente esté por llegar.